El Mallorca ha vuelto a primera división, esfuerzo, sacrificio, punto honor, garra y una remontada impresionante. Vamos con el especial del ascenso. Antes de comenzar suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Este vídeo viene patrocinado como siempre por OneFootball, que es la mejor aplicación de fútbol que tenéis en el mercado. Aquí abajo tenéis el link para ir a descargarla al Play Store o a lo que tengáis, si tenéis iPhone es diferente. Así que aquí abajo tenéis el link, ir a descargarla porque no os vais a perder absolutamente nada. Vamos ya con el ascenso del Mallorca, pero antes... ¡Tacata! ¡Revienta el like aquí abajo! La verdad es que ha sido espectacular, de película. Yo creo que ni en los mejores sueños de un mallorquinista hubiera esperado un ascenso así, de locos. Una remontada tremenda, había perdido 2-0 en Riazor, había perdido de manera contundente con 10 futbolistas y tenía que cobrar la épica en Sonmox. La verdad es que el ambiente era de remontada, hay que decirlo. Había ambiente de remontada, la afición estuvo en todo momento con el equipo, lo llevó en volandas hasta que Abdón Pras reventó la escuadra con ese tercer gol, ese 3-0, que le ha dado al Mallorca el ascenso a primera división. Vamos a analizar las claves también de este ascenso, las tres claves para mí de la vuelta del Mallorca a primera división. La primera, mantener el bloque. El Mallorca ascendió la temporada pasada de segunda B a segunda y esta temporada ha ascendido de segunda a primera. Y el Mallorca ha mantenido su bloque. El bloque que tuvo en segunda B, el que le dio tanto éxito y el que le dio el ascenso a segunda, se mantuvo esta temporada con algunos retoques, algunas incorporaciones, pero creo que esta es una de las grandes claves de este Mallorca. Haber mantenido la base del proyecto, algo que muchos equipos no consiguen, algo que para mí es clave. Mantener la gente de confianza, mantener la gente de la casa y la gente que te da resultados. El Mallorca lo hizo, apostó por una idea y esa idea ha tenido su premio, que es la vuelta a la máxima competición del fútbol español. Y que conste que el objetivo del Mallorca a principios de temporada era la salvación, pero claro, el rendimiento que ha dado este equipo ha sido tremendo. La segunda clave para mí es su entrenador. Vicente Moreno se hizo cargo del Mallorca en el peor momento de su historia y lo ha elevado a los cielos. Lo ha devuelto a primera y creo que tiene un mérito impresionante. Hay que tener valor, hay que ser valiente para acoger al equipo cuando peor está, pues mucha gente seguramente lo rechazase. Vicente Moreno dijo, dame el mando, yo tomo las riendas, yo voy a llevar a este grupo arriba. Y Vicente Moreno lo ha devuelto a primera división. Tiene un mérito impresionante. Yo no me cansaré de elogiar al técnico del conjunto balear, porque la verdad es que tiene que ser una locura para él. O sea, poniéndose la piel de Vicente Moreno, haber llevado el Mallorca de segunda B a primera división, haber creado un bloque, haber creado un grupo unido y haber devuelto la ilusión. O sea, eso es fundamental, devolver la ilusión a la gente, a la afición. Reenganchar a la isla, al fútbol, devolver ese aroma por las calles de partido grande, ese aroma de que hoy te la juegas, ese aroma de que el Mallorca ha vuelto, y el Mallorca ha vuelto en gran parte gracias a Vicente Moreno. Así que desde aquí, mi enhorabuena personal al técnico del Real Mallorca. Y tercero, muchos de los que veis este vídeo, la afición, son Mox. Ha sido un fortín durante esta temporada. 15 victorias, 4 empates y 2 derrotas, ha cosechado el Mallorca en su estadio. Dice mucho que haya hecho estos números en casa. ¿Por qué? Porque los clubes, o los equipos mejor dicho, que hacen estos números y estos registros en su estadio, con su mano un poquito fuera, suelen dar muy buenos resultados durante la temporada. Creo que es una de las claves en todos los ascensos. Hacerte fuerte en tu campo, en el caso de Mallorca. En Son Mox, con su afición, con su gente, apretando, animando. Y ahí se hizo fuerte el Mallorca en esta temporada, en Son Mox. Y es la tercera clave, pero no menos importante, por supuesto, de este ascenso. Mira, para que os hagáis una idea, os dejo imágenes de cómo fue el recibimiento de ayer al Mallorca antes de la remontada. Es tremendo. Bueno, ahora vamos a ver las imágenes del ascenso. Las mejores imágenes para mí, o las que más me gustan. Por cierto, estaba Rafa Nadal en Son Mox. Vamos a verle. Pac. Y ahora vamos con las imágenes de la celebración. Una celebración que se extendió durante la noche. Si eres del Mallorca y no estás suscrito al canal todavía con el vídeo que te estoy haciendo del ascenso, no sé a qué esperas, vamos, suscríbete a que más joche. No sé si los aficionados del Mallorca tendréis todavía resaca de la noche de ayer, pero bueno, espero que os estéis recuperando. La verdad es que la afición yo supongo que durante la noche habréis disfrutado, la habéis pasado genial. Así que vamos a ver las imágenes de la celebración en el campo y las imágenes de hoy, de la Rúa, etc. Bueno, no os aburro más. Dadle al like si estáis viendo este vídeo y os encanta. Venga, vamos. Imágenes. ¡Gracias! Para finalizar, pues bueno, daros la enhorabuena a todos los aficionados del Mallorca que estéis en este vídeo, a todo el cuerpo técnico, jugadores, empleados del club y a toda la afición, el motor del Real Mallorca que nunca ha abandonado ni en segunda B, ni en segunda y mucho menos en primera división. Para finalizar, claro, suscríbete aquí abajo al canal si eres nuevo, si acabas de llegar a este vídeo, aquí abajo es un momentillo, clic, espera. Te voy a dar además tres segundos. Uno, dos, tres. Vale, ya estás suscrito, ahora le das el like y lo compartes con tus amigos. Nos vemos en próximos vídeos, chicos. ¡Enhorabuena a Mallorca! ¡Sois de primera! ¡Chao! ¡Chao!